Hola a todas, a todas las mamás y a todos los papás que están en casa Y hola Matisito Este es el tercer día que nos quedamos en casa consecutivamente Y realmente en contra de todas las indicaciones Bueno, la cocina si está recogida por supuesto y todo limpio Pero en contra de todas las indicaciones de que pensábamos que los niños nos iban a ayudar a organizar la casa Es todo lo contrario ¡Qué desorden! ¡Mi madre! Sobre todo en la sala Sobre todo en el cuarto de los niños ¡Tarán! ¡It's a mess! Por lo que he decidido Pues comenzar algunos proyectos de ciencia Con la señorita Leila que me va a ayudar Por aquí Y el señorito Martín también ¡Yupi! Enseguida les comentamos cuáles son los proyectos de ciencia que vamos a empezar a hacer Porque tenemos que mantenernos ocupados ¿A que sí, eh? Ya Sí Hay que hacer algo con... ¡Ah! ¡Eso es un globo! ¡Martín! Ok, algo haremos con los globos Compramos dos o tres cosas ¿Qué compramos por acá Leila? Dime A ver, por aquí Dejamos A ver, por aquí dejamos Eh... Ah, el... Esto Un segundo, un segundo Un secreto Un secreto Por acá está el parque Pero lo tenemos todos tapado Porque no Las áreas comunes tampoco las podemos usar aquí en el edificio O sea El parque no se puede ni ver Porque entonces Martín empieza ¿Cómo es? Parque, parque, parque Parque, parque, parque Parque, parque, parque No nos podemos ir para el parque Por eso hacemos proyectos de ciencia ¡Sí! ¿Qué compramos Leila? Ok, tenemos ¿Qué tenemos? ¿Colorante? Sí, colorante Claro Ah, mira Van a dominar Ah, colorante Eh... ¿Confetti? ¿Confetti? ¡And this! ¡And this! ¡And this! Dice Martín ¡And this! ¡And this! Eso es colorante Cosas para hacer pulsitos No, dos para proyectos de ciencia ¡Ciencia! ¡Colorante! ¡Oh! ¡Ivo a tener el pd3! ¡Oil! Baby oil Ajá Te vamos a bañar en oil Y después Baby No vamos a bañar en babies Ajá Globos Globos ¡Woo! ¿Y pomos? Porque vamos a hacer Uno No lo digas No, no lo puedo decir todavía No lo digas Ok Y Medias Ah, no Esto solo es medias Que te hacían falta a ti Ok Algodón Y ¿Qué más? Sí, yo también Ok Pinceles Y una Ay, una stress ball Esa es la que me va a hacer falta Esa es Hint Hint Es la que me va a hacer falta a mí todo el tiempo Esto es todo estos días Ok Y Ah, mira esto Ah, y unos conejos Porque Sí No unos conejitos Porque los vamos a A pintar Y a poder No le digas ¿Qué? Ok No lo digas papá ¿Cómo es? No lo digas ¿No lo digas? Ok Ok Está bien Ok Tienes que adivinar A ver ¿Qué vamos a adivinar? ¿Cómo? Ok Bueno, ya le mostramos algunos materiales que compramos Sí, sí, espérate Más Compramos glitter también Y compramos ¿Es el confetti? Ah, confetti No, y compramos glitter O sea, para, para Para no lo puedo decir todavía Ok Hay esto para no ensuciar el piso ni la mesa de la casa Pinceles Y Ajá Y pinceles Y vamos a utilizar agua Y vamos a utilizar miel Y vamos a utilizar varias cosas Pero bueno, ya les estaremos contando Cada día que hagamos el proyecto ¡Elmo! El de hoy ¿Cuál va a ser el proyecto de hoy? ¿Cuál va a ser el que vamos a hacer hoy? El de Y leche también Y leche Vamos a usar leche Vamos a hacer Ese es el que vamos a hacer hoy Ok Con los platos Y la leche Y el Oio Y el oio Ok Y también el uso de oídos Ah, verdad Los aplicadores para los oídos que también nos hacen falta Así que Ahí vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!